El ministro de inmigración de Quebec, Simón Jolín Barret, anunció una serie de medidas para mejorar los servicios de francización para los recién llegados, con una inversión total de 70.3 millones. Con el propósito de mantenerla actualizado siempre, le compartimos la información más importante de estas nuevas medidas que entrarán en vigor y que serán el beneficio no solo para usted, sino incluso para su familia. Aquí está con nosotros Jesús Hernández para informarnos sobre estas importantes medidas. Bienvenido Jesús. Hola Wendy, muchas gracias. Pues le estamos informando que hay un importante apoyo financiero para las personas que desean o que ya viven acá de manera temporal o permanente. Es decir, si usted está ya como residente o ciudadano canadiense viviendo en la provincia de Quebec y que usted desearía aprender el francés y que usted no ha logrado el nivel avanzado, solamente el nivel básico o intermedio. Y mismo si usted está aquí como residente temporal, solo en la categoría de trabajador o estudiante internacional, va a haber un apoyo financiero por dedicarse a estudiar el francés. Y en este aspecto, pues los servicios que le llamamos la francización han sido aumentados sustancialmente. Anteriormente estos servicios solo se disponían a ofrecer a las personas que tenían una estancia de cinco años o menos. Es decir, que no podían ser subvencionados el estudio y el aprendizaje del francés. Para tratar de retener también ahora a los estudiantes y a los que van a pretender a la mejor ser residentes permanentes, también se va a alargar a las visas temporales y que sus cónyuges, los que acompañan o los hijos que acompañan, también tendrán este apoyo financiero que el gobierno está avisando que va a ser una inversión de 24 millones de dólares para que puedan ayudar en esos programas de integración al francés. Bien, ahora, esto pasa que el gobierno va a tener que aumentar sus maestros, piensa contratar 80 nuevos maestros, se agregarán más de 300 clases de francización y esto va a ser todo coordinado con las comisiones escolares que ya tienen personal capacitado y que también buscarán nuevos, habrá la oportunidad para nuevos profesores de francés que ya prevén que va a haber otra necesidad muy grande de ese tipo de profesionales en el área. Ahora, también este tipo de ayudas va a ser claro para las personas que estén a tiempo parcial. Es decir, no solamente los que están estudiando a tiempo completo, los que tienen entre 25 o 30 horas de estudio a la semana, que va a ser considerado a tiempo completo, sino también a las personas que estén con el momento de estudiar, por ejemplo, si su cónyuge está, por ejemplo, acompañándolo como un estudiante y usted está trabajando, pero dice, bueno, voy a estudiar francés cuatro horas o seis horas o nueve horas o doce horas a la semana y le van a dar una ayuda financiera también. Esa ayuda financiera va a ser de 15 dólares por el día de formación que usted tenga. Es decir, que dependerá a partir del primer día de formación que usted esté haciendo. Entonces, hay un cálculo que se va a realizar y si usted tiene a sus hijos de manera parcial, que no se ha sido a tiempo completo, pues tendrá un apoyo hasta nueve dólares por formación a tiempo parcial por apoyo financiero por niño, ¿sí? Y por día, por niño, para que usted tenga un apoyo financiero y si tiene dos niños, tres niños, va a poder tener ese apoyo que le va a ayudar a usted. Entonces, a ver, para que no lo podamos a usted hacer claro, imaginemos un caso. Si usted viene a, está estudiando tiempo completo, y si está estudiando tiempo completo, la francización sea permanente o temporal, estudiante o trabajador, que usted no tiene el nivel avanzado, sino solamente el básico o el intermedio, usted recibirá, la persona que va a estar estudiando tiempo completo, 740 dólares. Más la ayuda de transporte y de guardería, que puede subir hasta 50 dólares si tiene dos niños. Entonces, en este caso, puede tener un apoyo mayor de 500 dólares. Posiblemente, usted reciba un global de 1,240 dólares si usted está estudiando a tiempo completo y tiene que ir a cargo sus hijos con usted. Entonces, esta es una gran noticia para todas las personas que son residentes permanentes o de los que están de manera temporal. Ahora, hay un extra también. Todas las personas que están aquí con un certificado de aceptación de Quebec, es decir, el principal que tiene un CAQ, un certificado de aceptación, que ya estoy aquí, yo estoy estudiando otra carrera, estoy trabajando, pero tengo un CAQ porque la provincia me autorizó a entrar aquí a su provincia. Entonces, usted tiene el derecho a poder tomar la francización, depende a su tiempo, con un tutor, es decir, en línea, online, usted se inscribe y gratuitamente tendrá un tutor para que en el momento y la disposición que tenga de su horario pueda aprender también el francés y, por supuesto, también tiene derecho a esa subvención. Entonces, de esta manera, el gobierno del Quebec está haciendo los cambios radicales para poder facilitar, ayudar a la francización. De hecho, si usted quiere, entre a la página de inmigración de Quebec, donde aparecen los links, porque hay panfletos en la cual vienen en inglés, en francés, en farcí, en ordu, en español, donde dice claramente en dónde usted se inscribe, dónde tiene que ponerse, digamos, en la lista, en la atención de estos servicios, que es principalmente para qué. Para que pueda dos cosas. Uno, comprender la comunicación cuando usted llega recién inmigrante o de manera temporal a poder comunicarse con sus profesores, con los niños. Dos, para el trabajo. Y tres, para los amigos. Es decir, para que usted pueda hacerlo. Y esto le facilitará la integración y se sienta realmente en proceso de poder lograr una integración aquí a la provincia de Quebec. En la cuestión como consultor, la cuestión de inmigración, para nosotros es muy importante, porque si usted tiene una base de idioma y si usted acompaña a una persona que viene estudiante a tiempo parcial, estudiante internacional, puede usted tener un permiso de trabajo y nos facilitará la obtención de una residencia. En algunas estrategias que tenemos, a veces una persona al año de cualquier tipo de trabajo, que tenga un nivel B2, puede ya tramitar la residencia mismo si no es el principal. Esto es único en la provincia de Quebec. Así es que si usted desea mayor información sobre la ecuación de franciación, puede usted consultar a la página del gobierno. Los que son clientes de CEI Canadá, que se encuentran al exterior o al interior, tienen esta información de primera mano con nuestro departamento de integración o con el departamento de orientación profesional. Y eso hará que usted pueda realizarse en su vida aquí en Canadá y, si desea, en particular en la provincia de Quebec. Así es que muchas gracias, Wendy, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la información. Estamos viendo en otra cápsula informativa sobre los ajustes de los programas de inmigración canadiense. Muchas gracias, Jesús, por esta importante información y le esperamos en nuestro siguiente comunicado. Gracias por su atención.